De regreso al Teatro La Condesa en México, DF, Distrito Federal, con el evento estelar del sexto programa, el campeonato premier, y ahí está, es el Rey de Reyes, su nombre es Electro Shaw. Oh, oh, y ahí se siente la presencia del águila imperial, nada más y nada menos que Kenzo Suzuki, el líder de la Yakuza. El devorador de pecados es el tercer miembro de esta presia, y aquí viene el main man de la lucha libre, la era bizarra ha llegado al Teatro La Condesa y a Fox Sports, su nombre es el Cibernético. México lo aclama, el elegido. Escucha los gritos de la gente, como te llena eso de rabia, ¿no? Yo oigo tres gentes gritando nada más. Se siente la presencia, Conan, se ha abierto las puertas del mundo del Mesías, mi paisano, mi compadre, y ese es el hombre que definitivamente ha cargado, ha cargado una gran encrucijada, un gran peso en su espalda, y lo ha hecho con mucho éxito actualmente, y en el nueve puntos, también buscando la victoria, obviamente, para empatar con quienes son los líderes hasta el momento, Wagner y Jack Evans. El Mesías, uno de los mejores luchadores, libra por libra, que ha dado el mundo, que han salido de Puerto Rico, le guste a quien no le guste. Lo bueno es que según tú, las opiniones personales aquí no cuentan, y eso es lo que acabas de hacer, que... No, no, yo estoy diciendo la verdad. O sea, y yo también. Y aquí viene quien completa la tercia, el hombre que tiene diez puntos, el águila italiana, tiene dos metros de estatura, Marco Corleone. Corleone, qué carisma, qué talento, y qué gran cariño le tiene la afición mexicana y del mundo, a Marco Corleone. ¿A quién le vas en esta lucha, Moody? Bueno, pronósticos reservados, son seis excelentes luchadores, pero han comenzado rápido con sus marrullerías. El equipo rudo, cibernético, el lector, el shock y el kenzo sususki. En dificultades está el Mesías, y en las afueras, kenzo, haciendo lo propio con Marco Corleone. O sea, tú estás mirando los dos equipos y no me puedes decir cuál es el mejor equipo. Este torneo se trata de excelencia, se trata de competencia, no tanto de técnicos y rudos, se trata de ver quién es el mejor. Pues yo lo voy a decir, aquí van a ganar los rudos, cibernético, kenzo y el lector shock, no me cabe duda. Bueno, eso solo el tiempo lo dirá, es tu opinión, pero hay que demostrarlo arriba de ese hexágono. La fanaticada aquí en La Condesa ha disfrutado de un excelente espectáculo, y sería bueno cerrarlo en buena onda con los técnicos, con la victoria. Tienes razón, la verdad que el programa ha sido excelente, digno de cualquier arena en México o en el mundo. Y una cosa que quiero mencionar, acuérdate, mucha gente a lo mejor no sabe esto, el Mesías y el Cibernético eran amigos en Puerto Rico. Cibernético trae al Mesías a México con una máscara y se llamaba Muerte Cibernética. Eran grandes amigos y ahora son grandes enemigos. Fueron amigos en sus tiempos, en sus comienzos, en la lucha libre, el destino los ha llevado por distintos caminos. Mientras vemos como el electro shock trata de quitar el oxígeno al elegido, de quitarle su máscara también. Y que eso Suzuki agarra junto a Cibernético, mira la patada, eso fue los planos bajos. Pues fue lo que fue, así somos los rudos, somos sucios, nos gusta la altimaña y vamos a ganar en la manera que podemos. Como no vamos a pedirle permiso al público, ni hacer las cosas técnicamente, ni ser limpio. Así somos, sucios. Bueno y mira, ahí está la repetición, yo creo que fue bastante claro. Y Piero, ¿a dónde estaba mirando? ¿Quién sabe? Dale duro, dale duro Cibernético, electro shock a este elegido, enséñale quién es quién aquí, dale duro, ya tú sabes. Ha recibido fuerte castillo durante toda la lucha, Conan. Yo creo que es que saben que tanto el elegido como el Mesías tienen nueve puntos y que Corriones tiene diez. No puede permitir que se le vaya muy lejos, porque de lo contrario sus aspiraciones en este torneo van a ser casi lunas. Dos antebrazos de electro shock y Cibernético está elegido y luego lo termina este Kenzo Suzuki con un gancho izquierdo. Las patadas llueven sobre el cuerpo del Mesías, pero se defiende como boricua, como puertorriqueño que es, nunca se rinde. Pero entre tres es demasiado, alguien ni siquiera el Mesías puede con tres contra uno. Esa gran estrella de la IWA, de la TNA, de la WSX, este Mesías ha andado por todos lados, ex mega campeona. Parece que a él le van a dar la misma medicina que le dieron al elegido. Aquí tiran a Kenzo Suzuki, que Suzuki viene otra vez con ese izquierdazo, viene el electro shock. Para, le dice a la gente, oígame, pap, le da una galleta en la cara, como le decimos los cubanos, una cachetada. Aquí en México, aquí viene Cibernético, le da el splash con antebrazo. Y se va sobre este Mesías, que tiene un odio este Cibernético sobre Mesías, que para qué te cuento, tú lo conoces mejor que nadie. Fíjate, es raro, es raro ver que en este, nuestro sexto programa, todavía alguien del calibre del Cibernético esté en cero puntos. Pero así ha sido la historia de todo esto, los técnicos han dominado, pero en los últimos programas sí se ha visto el empuje rudo, sí se ha visto ese deseo de no quedarse atrás y competir por el trofeo. Aquí tiran a Marco Corleone contra Mesías, puede ver problemas entre los dos. Ahí le está dando esa galleta otra vez, a cachetar a este electro shock a Marco Corleone. Lo está esperando Cibernético, parece que lo van a tirar los dos a la esquina. Y siguen con la misma terapia, golpe, patada, puño. Bueno, ha funcionado, ¿por qué cambiarlo? Sí, es lo que digo yo, arriba a lo rudo. Hay como una bandera sobre los dos, Marco Corleone. Toma, toma, el brinco, nadie brinca como él, son dos metros de estatura. Y el águila lo sabe, el izquierdazo. Oye, nadie, nadie queda de pie después que Marco Corleone te conecta con esa izquierda, nadie. Otro, otro para Kenzo Suzuki, la ha pagado a los tres. Y una patada para Kenzo Suzuki, como te digo, puro golpe en esta lucha. Pero la verdad, hay muchos piques por medio. Ahí viene Mesías, por fin se reencomperó. Y agarra Cibernético por la greña, le está pegando uno, está cayendo Cibernético. Dos, un chop. Y siguen, ahí, oh. El cortito, el cortito, como le decimos a Puerto Rico. Toma. Y el antebrazo que hay, el Ciber y el Mesías, Marco Corleone y el Ejido han retomado el control de este encuentro. Y yo creo que ya era hora. Yo creo que este es el momento de demostrarle a estos rudos que hay cría en el bando técnico. Kenzo Suzuki en dificultades dentro del hexágono. Y mira cómo lo tienen, ojo por ojo, diente por diente. Ellos lo hicieron primero, ellos lo empezaron. Pues esta es la que hay. Y ahí viene el Ejido para Kenzo Suzuki. Parece que lo va a tirar contra las cuerdas y lo tira. Lo está esperando. Mira, 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 qué brinco. Nadie se eleva como él. Qué patadas preciosas. Qué hay Kenzo Suzuki y rueda hacia las afuera. El Ejido, lo conozco, quiere volar, pero no. No, no. Veteranos rudos saben muy bien y se alejan. Hay que darle crédito. Vivieron muy preparados para este encuentro. Pero ya enhorabuena. He elegido, Mesías y Corriones se han recuperado. La experiencia se lo tenemos que dar a los rudos, ¿verdad? Aunque le doy crédito a los técnicos que se recuperaron. Porque yo creía que no se iban a recuperar. Y veamos, mira la altura, mira la elevación. Boom, en pleno rostro. Kai Suzuki. Aquí está entrando el gran Marco con Leone. Que la verdad no tiene nada que ver con los grandes rudos de la otra esquina. Por favor, señor. Brinca, se broncea y todo eso. Pero la verdad no tiene nada que ver con los rudos. Su talento es inmenso. Al igual que su estatura, sus saltos, sus brincos, la elevación. Te lo digo, este señor es el paquete completo. Se llama Marco Corriones. Y está buscando un duelo de fuerza con Kenzo Suzuki. Pero Kenzo, como sabe que Marco es más fuerte, está tratando de perder el tiempo. Tratar de sacar de onda a Marco Corriones. Esperemos que no lo den. Kenzo trae una muñeca lastimada y culosada. Y por eso se está aprovechando Marco Corriones. Eso fue hace un mes. Hace un mes, pero todavía le duele. Ahí están haciendo un poder de poder. Lo está dominando este Kenzo Suzuki. La gente gritando, Kenzo, Kenzo. No, él le metió un rodillazo en el estómago. Un puente olímpico precioso. Ahí va, ahí va, ahí va, para lo Kenzo. Mira cómo puja Corriones. Y el izquierdazo que hay. Kenzo Suzuki trató de hacer trampa. Le metió un rodillazo en el estómago y logró doblegarlo. Pero se incorporó Marco Corriones. Su fuerza fue a su superior a la de Kenzo Suzuki. Y mira el salto nuevamente en la tercera zona. Yes, oh, falló. Nunca falla esto Corriones. Qué bonita patada de mafia la cara de Marco Corriones. Ya conoce todos sus movimientos de Marco y le salió el tiro por la culata. Aquí está entrando Cibernético, Electroshock para rematar. Es la primera vez que veo a Corriones fallar eso. Es la primera vez porque siempre hace lo mismo. No, señor, no es que siempre haga lo mismo. Entonces, ¿cómo supo lo que iba a pasar? Bueno, porque fueron parejas, se conocen. Ahí vamos. Entonces, me estás dando la razón. Gracias. Aquí van a tirar. No sé si a los dos a la esquina o no. A Marco. Ahí va Marco con la bandera. Brinca Ciber, brinca Electro. Lo espera, lo brinca a los dos. Otra vez a la misma vez, brinca Kenzo a los tres. Está brincando en todo el mundo una plancha. A los tres se lo llevó enredado. Marco Corriones con el público en el bolsillo. Y cae Suzuki y Electroshock. Y Cibernético. Oye, Cibernético me está demostrando que es como un cobarde. No, no, no. Rápidamente dijo, esto no es conmigo. Hombre. Kenzo Suzuki finalmente es quien se decide, quien se decide por enfrentar al Boricua en el medio del hexágono. Ricky Banderas, el Mesías, Kenzo Suzuki. Y busca atrevárselo, Kenzo Suzuki, pero no puede. El Mesías es muy inteligente y conoce de lucha libre también. Que no se crea Kenzo que va a dominarlo de esta forma. Al le doble el brazo, el Mesías a Kenzo Suzuki. Lo está dominando, lo trae de rodillas. La gente muy metida en la lucha, eh, Moody. Definitivamente así es, es el evento estelar de este nuestro sexto programa. Y el Mesías, cuando se habla de lucha libre, es uno de los mejores. Y Kenzo Suzuki se está dando cuenta. Una sacada le dio este, este, Kenzo Suzuki al Mesías, pero se quedó amarrado muy inteligentemente. Mesías y le está trabajando el hombro ahorita. Mira cómo trae el codo. Se lo está jorobando y ahí se lo puede zafar, eh. Y la estrategia muy buena cerca de la esquina de sus compañeros. Muy buena. Muy buena. Una intervención ruda que va bien en estos momentos porque está el Mesías cerca de Corleone y el elegido. Ahora se van al medio del hexágono. Ken Suzuki busca el zafe y lo logra, lo consigue. Pero no por mucho porque el Mesías sabe de esto, pero ha caído preso de un candado a la cabeza. Y Ken Suzuki se nota que está frustrado. Se nota que sabe que el boricua está fuerte. Pero mira qué precioso este Kenzo Suzuki le está poniendo un candado a la cabeza y la base, como tiene las piernas, bien aplicado. Aquí está cortado, le está dando un taco al Mesías. Muy pocas veces que ve a alguien que lo domina en fuerza como acaba de hacer Kenzo Suzuki. Ahí lo derriba muy inteligentemente. Sí, como he visto muchas veces que han dominado a Ken Suzuki con inteligencia. Ahí lo está, le está tirando el antebrazo, se está agachando el Mesías, lo esperó en japonesa y lo está amarrando este Mesías. ¡Oh! Bonito lariat hecho famoso por Stan Hansen por allá y Bruiser Brody en Puerto Rico. ¡Bú! Lo noqueó, lo noqueó, se fue el 17. Ese es el problema de los técnicos. No, yo creo que sabe, Mesías, sabe que es un truco de Kenzo. Ahí está, el Mesías no va a caer, papi. El Mesías es más inteligente que eso. Lo remata con fuerte patada a la rodilla y rueda nuevamente hacia las afueras. Pero cuidado, cuidado Mesías, detrás de ti está el Rey de Reyes. Ese electroshock fuerte, el palmetazo al pecho del Boricó. Y esa patada lo aprendió Serriky en Japón cuando estaba en el dojo. Ahí está electroshock que anda pelando, después le quitó la cabellera a Chessman. Aquí le está dando un raquetazo de al Mesías. Lo agarra por la greña, lo para, otro raquetazo, lo está dominando. Yo, ahora, este Mesías es muy debilitado, ¿eh? Bueno, qué castigo, no es para menos porque mira la fortaleza, la estatura y la corpulencia de electroshock. Pero la experiencia de Boricua, ¡ay! Pero la de electroshock también se hace sentir. Lo esperó en catapulta, pero este electroshock se la conoce de toda. Un luchador con mucha trayectoria de por allá de Torreón, Coahuila, que ha sido campeón de pareja, de trío. Sí, sí. De relevos mixtos. Su logro más grande fue dejarte a ti atrás. Muy bueno por el Mesías. No, ese fue su pesadilla, por eso anda pelón. Eso es lo que tú dices. Acuérdate de lo que pasó, Monterrey. Yo me metí en la lucha con Eli Chessman y perdió. Ahí la bandera del Mesías, se lo está agarrando para un suplex alemán. Le está dando dos codazos este electroshock. Lo tira a la esquina este Mesías. Vamos, Ricky, vamos. Demuestra, demuestra. Electroshock lo está midiendo. Y toda la educadora. Esto puede ser todo, Conan, no. No me gustaría admitirlo, pero esto puede ser todo para el Mesías. Electroshock, no, miren, no. Eso cometió el error que tanto tú criticas. Yo creo que debió haber tratado de buscar la victoria. El RKO, sí, lo debería haber tapado ahí mismo. A lo mejor va a ser un error del muy grande. Ahí le está dando la patada el Mesías en la cara. Electroshock está copiando. Le está dando las tijeras, lo está sacando. A lo mejor va a volar este Mesías. Ricky hace de todo. Tiro ahora su némesis frente a frente, cara a cara. El bizarro, el main man de la lucha libre, el devorador de pecados. Frente al Mesías, Ricky Banderas. Cibernético, no me gusta esa estrategia. Ahí está el duelo que muchos han estado esperando. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué cuerdé? ¿Qué le está diciendo? Se están insultando probablemente porque te digo algo. Se odian, se odian. Y es muy triste porque fueron muy buenos amigos. Fueron hermanos, comenzaron juntos en la lucha libre. Y el destino lo llevó por distintos caminos. Y ya los ha llevado a esto, al odio, a odiarse fuertemente el Mesías y Cibernético. Y los dos eran megacampeones. Y los dos son favoritos para llevarse este trofeo. Pero ahorita en el medio del ring nos vamos a dar cuenta quiénes, quiénes están empujando el Mesías y el Cibernético. Ahí se van a dar otro boom. Pero no cae nadie. Fuerza contra fuerza. Ambos han demostrado que no son presas fáciles. No han caído. El apocalipsis ahora dudo mucho que le llegue al Mesías. Se está metiendo el Cibernético con los técnicos, creo que con el elegido y Marco Corleón. Pero tu problema está en el medio del ring y se llama el Mesías. Domínalo de una vez, acabalo de una vez. Y los reta que haga lo mismo nuevamente. Y mira qué traposo. Bonito. Los retó a un duelo de honor a otro tackle. A ver quién tenía más fuerza y qué hizo el Cibernético. Le pegó tan duro que hasta salió de giro el Mesías. Bien hecho. Muy mal. Mi respeto ya lo perdí. Ahí vemos la repetición. Uh, le metió con todo. Pues mira cómo lo hizo. Hizo un giro completo. Ahí lo está acuerdeando. Lo brinca. Este... Se mete de mantequilla este Mesías. Está acuerdeando. Le está dando una de la educadora, el Cibernético. Parece que le lastimó el cuello porque se sale luego, luego. Pero cerca de Corleón y elegido. Y Ciber no quiere nada con ellos. Entra Electrochock. Un esfuerzo derechazo sobre el Mesías. Pero le da la espalda. No lo haga. Sería tu segundo error ante el Mesías. Y aquí está el precio. Oye, está sangrando el Mesías de la boca, Moody. Parecía que estaba sangrando la boca. Pero todo el mundo ha estado sobre el Mesías. Todo el mundo ha entrado con él. Kenzo, Electro y Ciber. Ahí sigue el Mesías dándole batalla. Para demostrar que eres el mejor, tienes que derrotar al mejor. Aquí viene Electrochock. Lo están tirando de flecha por la esquina. Está saliendo Electrochock. A lo mejor va a volar el Mesías. Ahí está. Muy bien. Lo cantaste bonito, Conan. El Mesías vuela sobre Electrochock. Y ahora están las águilas. En el medio del hexágono. Kenzo Suzuki. Con Marco Corleone. Marco rápido sobre Kenzo. Pero Kenzo con sus fuertes palmetazos, ¿no? Al estilo japonés. Así es como se pegan en Japón. Aquí va a volar la águila italiana. Lo que lo ha hecho famoso. Esta plancha por arriba de la tercera. ¡Bum! Como se eleva este señor y como lo quiere la gente. Elegido. Fallan las patadas voladoras dentro del hexágono. El cibernético, el veterano. Se puede aprovechar muy bien de esto. Iba tras la garra cibernética. Pero no se dejó. El elegido lo derriba con un fuerte lazo al cuello. Aquí que parece que lo van a definir estos dos. Más experiencia del de Aguascaliente. Aguascaliente. Le va a dar el Choc Slam. Lo levanta. ¡Toma! La garra cibernética. Esto puede hacer todo, Carlos. El conteo. Y los rudos, los rudos, los rudos. Y entra a la tabla de posiciones. El cibernético con seis puntos. Electrochock con tres. Y Kenzo Suzuki con tres. Él no tenía puntos o sí. No. Ninguno de los tres. Ahora tiene seis, ¿no? Seis por la victoria. Y el elegido se queda en nueve. Al igual que el Mesías. Y Corleone sigue con diez en la delantera. Luego de seis programas. Jack Evans y Dr. Wagner con quince puntos. Oye, qué rápido cambia la corta. Entró con cero puntos. Y ahora tiene seis. Así mismo. Esto definitivamente. Mira el rostro de frustración. En Marco Corleone. Corleone. Sabemos que quiere la victoria. Sabemos que quiere este trofeo. Veamos la repetición. Como el Mesías. Se le fue bonito. Sobre Electrochock. Sobre la tercera soga. Hay que decirlo. El Boricu hace de todo, ¿no? Aquí vemos otro ángulo. Tú qué, tú qué. No, yo lo que siento es que ahorita el Mesías y Marco Corleone deberían golpear al elegido. Perdieron por él. Él fue el punto débil. No, hombre. Por favor. El Mesías. Ahí vemos cómo se llevó a Electrochock. Y mira el vuelo, la elevación de Corleone. Y me dicen los directivos que esa es el movimiento de la jornada de hoy. Marco Corleone se lleva un punto. Eso quiere decir que está en tercer lugar con once. Oye. Cuarto. Vamos, Vides. Cuarto. Gracias. Porque Pimpinela tiene doce. Boom. Y repito. De ahí está el Chocslam. Bien aplicado. La garra cibernética. La garra cibernética. El Chocslam, como le llaman los Estados Unidos, la garra cibernética aquí en México. Bien aplicado. Ahí Piero, que sí es un referee contando los tres.